Seguimos en la noche de Seré Curioso, estamos hablando hoy con el ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato por el Partido Colorado. Quiero decirles que quienes tenemos una PyME, soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito exprés en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de Ebro y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Ingeniero, le voy a levantar un centro. A ver. Sé que tiene una larga lista de logros de su última gestión al frente de Antel en este gobierno, pero si tuviera que resumirlo en un par de minutos, ¿de qué se jacta de haber hecho en esta gestión? Si me das un par de minutos, lo hago redondo. Perfecto. Lo primero que creo que importa es decir, dejé un Antel mejor por el esfuerzo realizado, tenemos muchos más clientes y servicios que los que teníamos al principio. Crecimos en líneas fijas de Internet con fibra óptica y en líneas móviles en todo el país. En un régimen de mayor competencia como el que se dio con la ley de portabilidad, supimos crecer, supimos crecer más que las competencias. Lo más importante al cliente, le pudimos bajar los precios de las comunicaciones móviles de una manera brutal. El gigabyte valía 80 pesos al principio de nuestra gestión y terminó valiendo 20. O sea que dividimos entre 4 el valor del precio de las comunicaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente usó 4 veces más, lo que es lógico. O sea, más clientes, más uso. Se mejoró la calidad del servicio. Pegamos un salto en el ranking mundial de casi 40 lugares de velocidad de Internet. Trajimos la última tecnología disponible en materia mundial, que fue el 5G. Y algo muy importante para mí desde el punto de vista de nuestra visión, la empresa se manejó con un criterio profesional, los gastos se manejaron de manera austera y pensando siempre en el cliente, sin despilfarros y sin aventuras, pero también un balance entre el manejo profesional y la vocación de una empresa pública, de lo que yo llamo igualar para arriba. Quizá el logro más importante fue haber accedido a la universalización del acceso, que haya equidad en el acceso a los servicios. Especialmente con el interior. Logramos llegar a 110 pueblos del interior. 170 villas y pueblos del interior que no tenían la fibra óptica. Escuchaban hablar de la fibra óptica como si fuera una cosa lejana. A ellos les llegó, pero especialmente los barrios de Montevideo, porque en Barrio Borro, Casavalle, Cerro Norte, La Paloma, todos los barrios de Montevideo, los más necesitados, no llegaba a la fibra óptica. Entonces, haber logrado, que esto está científicamente medido, esa igualdad de acceso para todos en Internet, independiente del nivel socioeconómico al que tú perteneces, me parece que es un gran logro de igualdad de oportunidades. Bien. Y ahora que ya no es más presidente ante él, es dirigente político, ya no tiene bozal para analizar la realidad del país y lo que ha sido el gobierno y la oposición, que durante todo este tiempo, por inhibición constitucional, no podía expresarse. No podía hablar nada de política. Por eso. Y lo respeté a rajatabla. Me consta, me consta. ¿Cuáles han sido, a su juicio, los grandes logros de este gobierno? Yo creo que este gobierno surgió de una coalición de cinco partidos que se habían puesto de acuerdo en algunas cosas que tenían que llevar adelante. Y lograron llevar adelante las cosas que se habían planteado. Es decir, el compromiso con el votante se cumplió. Se llevó adelante la reforma de la seguridad social, que era algo ineludible. Estaba ahí esperando desde hace años. El diagnóstico era que las cajas de jubilación algún día no iban a poder pagar jubilaciones. Se resolvió ese problema. Se empezó... Bueno, puede llegar a ser derogado si la ciudadanía lo entiende oportuno, ¿no? Sí, creo que es un capítulo expreso que podemos hablar de eso, porque sería una cosa absolutamente nefasta para el futuro de los uruguayos si eso prospera. Pero yo creo que acá se resolvió un tema ineludible. Lógicamente se empezó con el tema de la transformación de la educación, que es un tema que va a llevar muchos años por adelante, pero se inició. Y, naturalmente, a pesar de todos los escollos que hubo en materia de lo que sabemos, la pandemia, que fue un éxito como se salió, la sequía, el desastre económico del populismo argentino, que nos pegó muy duro, y también la guerra de Ucrania, que fue un desbarajuste, el Uruguay creció económicamente, pudo dominar la inflación, pudo generar nuevos puestos de trabajo, tiene una infraestructura a nivel de obra pública, como no se había logrado en mucho tiempo, en materia de puentes, carreteras y ferrocarriles. Las empresas públicas, las empresas públicas, que le habían metido la mano a los uruguayos, en ANCAP, en PLUNA, en ANTEL, se pusieron al servicio de la gente, y creo que se dieron estos pasos que eran los que estaban marcados en materia de acción de gobierno. Bien, le dije que le iban a levantar un centro, le levanté dos. Ahora le tengo que preguntar, ¿ha habido corrupción en este gobierno? Yo creo que los episodios de esa naturaleza los tiene que juzgar fiscalía y los jueces. Sí, una fiscalía que vemos que de momento se está para un lado o para el otro, que están divididos, algunos entienden que son los pro-Díaz o los anti-Díaz, por otro lado un ex presidente del directorio del Partido Nacional que dice, esta fiscal es nuestra, vamos a presionar para que ella agarre nuestro caso. O sea, evidentemente corrupción es un delito que debe ser juzgado penalmente. Yo creo que no hay dirigentes políticos representativos que hayan sido sometidos a un procesamiento de esa naturaleza. Existen funcionarios públicos cuyas conductas por distintas naturalezas se le pueden atribuir manejos irregulares, no son personal político de gobierno del máximo nivel, y naturalmente que uno reprocha cualquier conducta de esa naturaleza. Y precisamente si hay algo claro, que me parece que la gente por lo que va a votar en la próxima elección es por personas que puedan caminar por la calle sin que haya señalamientos éticos. Igual hubo dirigentes políticos en la picota, ¿no? Sí, pero no por corrupción, que fue lo que dijo. Bueno, pero por amiguismo, por clientelismo, pienso en Irene Moreira y las entregas de viviendas de forma discrecional. Es un proceso que está en marcha, ¿no? Sí, sí. Pienso en el descabezamiento del Ministerio del Interior con Heberi y Maciel, pienso en Bustillo, pienso en la FLUF. Esos fueron todos cuestionamientos políticos que se hicieron respecto a conductas en las que no se ha tipificado ese delito que tú señalabas. Pero más allá del delito, de repente sí podemos convenir que hubo irregularidades. Mirá, yo, afortunadamente, lo que puedo decir es como uno actúa. Es decir, yo quiero, estoy trabajando políticamente con un grupo de personas que nos acompañan y que nos dan apoyo, que son gente experiente, solvente en temas de gobierno. Y creo que, afortunadamente, puedo decir que las personas que me acompañan no tienen un señalamiento por su trayectoria previa de esta naturaleza. Eso es muy importante para inspirar la confianza de la gente en el gobierno que viene. Igual que cuestiono aspectos vinculados a conductas dentro de mi propio partido. Sí, sí. El caso del Ministerio de Turismo, claramente, es algo que yo claramente, en el departamento de Maldonado, tengo una posición donde la gente que nos apoya a nosotros en nuestra candidatura, claramente, quiere hacer un partido distinto, que no sea más de los mismos, ni más de los mismos. Es un estilo de conducción política que, para nosotros, queremos dejar atrás. ¿Qué postura tiene respecto al peso que debe tener el Estado en el gobierno de un país? Porque dijo en perspectiva, nuestro liberalismo no reniega del Estado, solo proponemos reducirlo donde no hace falta. ¿Cómo es esto? Yo creo que la frase está incompleta, en realidad. A ver. La frase es, yo no reniego del Estado, creo que no podemos renegar del Estado, es un instrumento necesario. Lo que sí digo es que el Estado, hay lugares donde está, donde podría haber otros que lo hacen mejor. O sea, yo quiero trabajar para achicar el Estado donde no debe estar. Pero, al mismo tiempo, sí quiero tener un Estado diligente y activo en aquellos lugares donde es insustituible. Es decir, hay roles para el Estado que todos queremos preservar y donde es necesario. Y muchas veces los problemas más importantes que tenemos en los lugares tienen que ver con eso. La enseñanza, la salud pública y después la defensa de la vida, que es, en definitiva, la seguridad. O sea, creo que esa es mi visión del mundo, ¿verdad? Es decir, soy partidario de la más amplia competencia en materia económica. Estoy en contra de los monopolios. De los monopolios públicos y de los monopolios privados. Dicho ese paso, propuso desmonopolizar los combustibles, ANCAP. Yo siempre fui partidario de la competencia en la mayor cantidad de mercados. Los uruguayos han visto que cuando hubo competencia y se acabaron los monopolios, nos beneficiamos los uruguayos, los consumidores, los de a pie. En materia de telefonía, de telecomunicaciones, ya que hablamos un rato, eso es evidente. O sea, la competencia permitió que tengamos libertad para elegir modelos. En materia de seguros, que fue una experiencia que el Uruguay vivió hace unos años, cuando se eliminó el monopolio del Banco de Seguros en materia de póliza de vehículos, ¿qué fue lo que pasó? Bajaron los precios, nos beneficiamos todos. Con el combustible pasa lo mismo y va a pasar lo mismo. Es bueno para los uruguayos en un país que está caro para la vida de la gente y está caro para los que producen lograr que la competencia haga su trabajo para tratar de abaratar lo más que pueda. El gran dilema del Uruguay es que tiene que despegar económicamente. Nosotros tenemos que crecer económicamente para poder ofrecerle a la gente oportunidades de trabajo, oportunidades laborales. Eso se genera abaratando los costos de producción. Si el Uruguay sigue siendo caro, la gente la pasa mal y la producción no genera los puestos de trabajo que se necesitan porque tenemos que competir en el mundo. Entonces, aquí hay algo que para mí fue la primera propuesta que yo hice. La primera de todas fue, vamos a ahorrar en el gasto público para poder reducirle impuestos a la gente. Mi primera propuesta fue, trabajemos para la gente. ¿De qué manera me comprometí a reducir impuestos, el IRPF y el IAS por 500 millones de dólares anuales? Déjela ahí, porque es un buen gancho para que vuelvan después de la tanda. Y además tenía pensado preguntarle a propósito de esa propuesta que, vamos a decirlo, es simpática y cae muy bien. Quiero que me cuente cómo va a serlo. Eso va a ser en un instante cuando volvamos a continuar esta charla con el ingeniero Gabriel Gullwende. Ya venimos.